Atención, existen centenares de vídeos con esta misma temática en internet. Esta es una estúpida versión más sobre los peores juegos de la historia. Mi versión, que quede claro. Los peores juegos de la historia En 1999, Titus Software desarrolló Superman 64 para Nintendo 64, valga la redundancia, contando con el permiso de DC Comics. Y lógicamente, se comieron el mojón más grande de la historia. El juego, perdón, el mojón, está ambientado en la ciudad de Metropolis, una ciudad virtual creada por Lex Luthor, donde ha raptado a Lois, Jimmy y al profesor Emil. Podríamos estar enfrente a un argumento pésimo. ¡Pero no! Estamos a un argumento que es una pedazo de mierda maloliente. Se basan a atravesar anillos verdes en un mundo poligonal con texturas de la moqueta de una casa inglesa de principios del siglo XVI. ¡Válgame Dios lo que ha dicho! El manejo es una auténtica basura, siendo incapaz de completar el circuito a la primera, siendo necesarios 1.300 millones de intentos hasta hacerte con el control para... después levantar putos coches y seguir persiguiendo anillos verdes mientras corras como un manco subnormal y a la velocidad del pedo de una pulga. Tras varios minutos de juego y volar atrofiadamente decides que a tus estimados amigos Lois, Jimmy y Emil les pueden dar por el culo y que se pudran allá donde estén. Les va a salvar su día. Eso sí, podremos disfrutar de un cielo impactantemente lila, unos edificios impactantemente feos y un cuerpo cuadrado y sin movimiento alguno. ¡Que te pego leche! Si te gusta Superman, no juegues a esto o tus ganas de matar a tu familia quieran cada vez mayores. A este juego de mierda le daremos un 10. ¡Ten! Vete a tomar por el culo, Superman.